Compañeros y compañeras, buenas noches. El día de hoy, en el marco de la reunión con el Presidente de la República, entró la Comisión Nacional Única de Negociación a la una de la tarde a Palacio Nacional. Por acuerdo previo de la asistencia y discusión de la CENTE, se determinó darle el respaldo al Movimiento Magisterial de Chiapas para esta mesa. Por lo tanto, se nos dio oportunidad de exponer las problemáticas ante la política de cerrazón del Gobierno del Estado de Chiapas. Motivo por el cual, el Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se comprometió, delante de todos los representantes de la Coordinadora Nacional, en lo próximo, celebrar una reunión en donde las partes convocadas, tanto el Gobernador del Estado de Chiapas, Dr. Rutilio Escandón, como la Sección 7, nos encontremos este lunes, 1 de julio, a las 12 del día, en las oficinas de la CEGOV, en donde se llevará a cabo esta reunión, teniendo como testigo de honor a la titular de la Secretaría de Gobernación, licenciada Olga Sánchez Cordero, al licenciado Julio Scherer, coordinador de asuntos jurídicos de la Presidencia de la República, así como al Secretario de Educación, Maestro Esteban Montezuma, por nuestra parte, la Comisión Negociadora de la Sección 7. Esto motiva a que me dirija a todos ustedes, como Movimiento Muestral y Popular de Chiapas, para expresarles en particular, a los Secretarios Generales de las Delegaciones Sindicales y Centros de Trabajo, que estaban convocados para este viernes 28 del presente, a la Asamblea Estatal, decirles que se pospone esta Asamblea hasta nuevo aviso. Producto de la reunión del día lunes, habrán nuevos elementos, positivos o negativos, que la Asamblea Estatal próxima a convocarse tendrá que valorar. Recuerden, compañeras y compañeros, que la ruta de resistencia es vigente, que el estado de alerta máxima es vigente. Por lo tanto, recomendamos a todos estar al pendiente ante los últimos acontecimientos. Deseo, la estén pasando bien en ese evento realizado en Tuxtla Gutiérrez en el marco del 20 aniversario de nuestra Caja de Oro. Éxito para todos. Desde la Ciudad de México, los saludo. Hasta pronto.